Yo primera vez, primera vez que yo veo esta jornada de salud y es una buena bendición para aquí para esta zona porque esta zona requiere de mucha atención médica y le damos gracias también a los cubanos, los médicos cubanos que han venido para acá para esta zona a dar una buena bendición a todas aquellas personas que se necesitan en mal estado de salud y que es una bendición para cada uno de nosotros y que esperamos que cada día puedan venir a dar una visita a esta comunidad para ayudar más a la comunidad que hay muchos niños enfermos, hay ancianos enfermos y personas con muchas dificultades respiratorias y problemas pulmonares, asma y problemas de malas circulaciones, diabetes y hay mucha obesidad también. Bueno, nos encontramos aquí con la visita de los médicos cubanos que están haciendo la visita casa por casa, las personas con discapacidad y todo lo que se refiere a la medicina, odontología, oftalmología, bueno y ayudando a las comunidades de mano con Cuba y ayudando a este proceso revolucionario ya que fuimos una de las tantas comunidades que lastimosamente nos hemos beneficiado porque tenemos un gobernador aquí que no toma en cuenta los barrios. En esta jornada me beneficié con la oftalmología que me mandaron unas gotas y me dijeron que fuera hasta otro módulo de los cubanos allá en Los Cerrajones o en Ruiz Pineda para que me den los lentes. Esta es una jornada que se está haciendo gracias al convenio Cuba-Venezuela que fue un convenio que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías para que nos beneficiáramos los más lejanos a los centros médicos y a los centros asistenciales que son puro pago, pago, pago. Aquí vienen los doctores de casa por casa a atendernos a nosotros y a atender a las personas que más necesitan. Por eso le damos hoy gracias al convenio que se ha venido realizando entre Cuba y Venezuela para que se vaya fortaleciendo más el poder popular entre estos barrios que ustedes mismos lo ven, las cámaras lo pueden ver, son barrios alejados donde no llega ni un carro ni nada y viene la gran misión barrio adentro hacia nosotros, misión vivienda Venezuela. Bueno, yo le hago un llamado a conciencia. Conciencia, ¿por qué? Porque solamente esto que estamos viviendo ahorita se da en revolución. Cuando estaba en la Cuarta República no venía ni un médico de nuestros barrios. Se morían los adultos mayores, se morían en sus viviendas porque no eran atendidos por ningún tipo de médico. Ahorita podemos tener centros asistenciales en nuestras propias casas con los adultos mayores y los discapacitados. Eso es para que ellos vean que este proceso revolucionario está avanzado y le hago un llamado para que salgamos todos a votar por el legado que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Hagámosle caso y dámosle ese corazón a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías que desde el cielo nos está mirando ese 8 de diciembre para que salgamos victoriosos, para que tengamos un Estado revolucionario 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!